Y para el bloque, Coriapus y sus coricholitas De la poderosa y única, morenada, señor de los milagros Y para el presidente, Juan Mamani, esposa, Dora, Calcina E hijos, Edwin y Jordi, baila, baila, baila Conce, conce Así de grande es mi vida, así de grande es mi destino Así de grande es mi vida, así de grande es mi destino Venga con amor y con devoción de milagros de corazón Venga con amor y con devoción de milagros de corazón Así de grande es mi vida, así de grande es mi destino Así de grande es mi vida, así de grande es mi destino Venga con amor y con devoción de milagros de corazón Venga con amor y con devoción de milagros de corazón Oh señor de los milagros, danos tu bendición ¡Hey! Para mi Juliaga y mis fraternos Oh señor de los milagros, danos tu bendición ¡Hey! Para mi Juliaga y mis fraternos Siempre lo mejor, milagros con amor, soy morado y vencer no Siempre lo mejor, milagros con amor, soy morado y vencer no Y para los compadres, Coris Apus Y los presidentes pasantes del bloque, Coris Apus ¡Oh, oh, oh, oh! Símpre te lleno, símpre te lleno, símpre te lleno, símpre te lleno Así de grande es mi vida, así de grande es mi destino Así de grande es mi destino Venga con amor y con devoción de milagros de corazón Venga con amor y con devoción de milagros de corazón ¡Oh, oh señor de los milagros, danos tu bendición! ¡Hey! Para mi Juliaga y mis fraternos ¡Hey! Para mi Juliaga y mis fraternos ¡Hey! Para mi Juliaga y mis fraternos Siempre lo mejor, milagros con amor, soy morado y vencer no Siempre lo mejor, milagros con amor, soy morado y vencer no Con fe y devoción, soy de los curiosos ¡Viva! 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 ¡Viva!